No vamos a ocultar jamás que creemos que consultarle al pueblo es ejercicio directo de democracia. Esa es justamente una forma de ir creando políticas de largo plazo, políticas de Estado. Es evidente que la justicia está en deuda con el país y esta consulta, ya con todas las mejoras hechas en la Corte Constitucional, pues es una consulta que lo que va a permitirle al pueblo en la parte pertinente es reformar su Constitución si es que tiene mayoría de votos, por supuesto esa pregunta, y a la Asamblea pues de desarrollar unas leyes pertinentes y competentes con estas reformas. Creo que el hacer campaña están dadas por las reglas del Consejo Electoral. El decir que uno está con una tesis, pues eso jamás nos podrán prohibir porque es parte de nuestra libertad y nosotros, así como sé que hay un frente de excompañeros de asambleístas que hablan de Monte Cristi Vivi, nosotros ya buscaremos un nombre, pero nosotros estamos más bien siempre con el alfrado, siempre Alfaro está vivo, Alfaro realmente estará en la mente y en los corazones del cambio que propicia esta revolución ciudadana. Por tanto, qué bueno que va a haber un debate entre quienes dicen que este es un retroceso y quienes creemos que aquí cuando se le consulta al pueblo no puede hablarse de retroceso. No creo que todos tengan la valentía de hacer una consulta al pueblo, estos tienen la misma posibilidad, todos los alcaldes del Ecuador, todos los presidentes de las juntas parroquiales y todos los prefectos. Si usted suma, hay 221 alcaldes, hay 797 presidentes de las juntas parroquiales, hay 23 prefectos y ninguno ha hecho una consulta.